Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes, locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Necesitábamos una victoria, además en casa contra el Sevilla. La verdad que fue importantísimo para nosotros y se nota cuando el equipo gana y tiene confianza y todo, yo creo que se nos nota. Y bueno, ahora sabemos que tenemos un rival complicado enfrente, pero bueno, el equipo espero que por lo menos no pierda la intensidad en 90 minutos. Como he dicho, puntuar allí suele ser muy complicado, muy difícil de conseguir y la verdad que viendo ahora cómo están ellos, aún más difícil. Lo importante yo creo que debe ser de nosotros hacer lo nuestro en los 90 minutos, no perder la ilusión ni las ganas y afrontar el partido. Yo creo que tal y como lo hicimos contra el Sevilla. Sabemos que será muy difícil detener la pelota contra ellos, además allí ellos jugando en casa, pues va a ser muy difícil. Pero bueno, el equipo lo hará todo lo posible, lo hará todo en esos 90 minutos y bueno, a partir de ahí pues lo que pase, pasará. Pero como he dicho, espero que el equipo rinda y no pierda la ilusión ni la confianza. Sí, lo hicieron en su momento, también lo hicieron cuando el Barça no estaba del todo bien. Yo creo que lo que nosotros debemos de plantear es, por supuesto, en ir a ganarlo primero. Creo que siempre hay que tenerlo en mente, pero sabemos también que va a ser muy complicado y muy difícil. Por eso digo que hay que aprovechar cada situación, cada momento en el partido, cada ocasión y luego sentirnos fuertes y sentirnos en el campo con confianza. Con poder sacar el partido adelante, por qué no. Y bueno, a partir de ahí, como te he dicho, lo que pase ya se verá. Pero lo importante es salir con confianza y con tranquilidad al campo. Sí, la verdad que da gusto verles por la tele jugar. Pero bueno, ahora nos toca como rival y la verdad que da gusto. Además, cuando te estén metiendo unos cuantos, ya menos. Pero bueno, así es el fútbol. Tienen un gran equipo, pero nosotros también. Y por qué no, discutirles la pelota. Sabemos que va a ser muy complicado. Pero todo lo demás, yo creo que en todo lo demás le podemos ganar. Y bueno, el equipo, como he dicho, que vaya tranquilo, que salga tranquilo al campo, con confianza. Y a partir de ahí, pues lo que pase, pasará. Es una de las mejores, yo creo que tiene los mejores delanteros ahí en el equipo. En el equipo, en un gran nivel ahora mismo, la verdad que sabemos que va a ser muy complicado de aguantar la línea y defenderles. Estuve viéndole a la Roma y les pegaron un buen repaso. La verdad que va a ser muy complicado. Pero bueno, yo creo que sintiéndonos cómodos en el campo y fuertes, pues por qué no, por lo menos aguantarles. Y bueno, lo importante ahí suele ser que no te encajen en los primeros minutos. Aguantar esos 20-25 minutos, que es cuando ellos pegan más fuerte arriba. Y bueno, a partir de ahí, pues intentar jugar y intentar hacer lo que sabemos. Hombre, yo creo que con Mois el estilo de juego no era el mismo. A él más bien le gustaba ir arriba, más ser partidos de corre calles que intentar jugar. Yo creo que el Eusebio lo que nos quiere y lo que nos quiere enseñar es eso, ¿no? Bueno, sacar ya desde atrás la pelota, intentar jugar, querer tener la pelota. Yo creo que más bien es correr con la pelota, no detrás de la pelota. Y luego a partir de ahí, pues intensidad, presión y garra en esos 90 minutos que yo creo que podemos hacerlo y podemos hacer un buen año con Eusebio. Bueno, no quiero que esto se repita todas las veces que salga, que se hable más. Y bueno, yo creo que esa situación, yo lo que intento es mantenerme firme y solamente ver y bueno, y ayudarle al equipo, ¿no? En todo lo que pueda y todo lo demás, como he dicho, tengo gente de mi confianza que sé que lo harán de la mejor manera posible todo lo demás y yo creo que ahora eso es trabajo de ellos. Lo mío es centrarme en lo mío, que es ayudarle a guiar todo lo que tengo. Así que espero hacerlo y es lo que realmente quiero hacer. La verdad que noto el cariño, siempre lo he notado y se agradece. Por supuesto que se agradece a un jugador que le valoren tanto y bueno, por eso digo que espero que podamos llegar a un acuerdo con la Real. Bueno, yo creo que lo de la selección, todos sabemos cómo funciona. Tendré que hacerlo muy bien aquí para poder ir. Siempre ha sido así. Y bueno, tuve la opción de ir hace dos convocatorias. No pude por una lesión y por supuesto que intentaré y seguiré en lo mío, que es lo primero, dar todo aquí y luego pues si se puede ir, ir a la selección y de hecho pues por supuesto que iría contento, ¿no? Es una de las cosas que a todo futbolista le apetece.